El premio Márquez de Sobremonte es una iniciativa del Honorable Consejo Deliberante que a través de una ordenanza lo establece anualmente en la fecha de la celebración del cumpleaños de Villa del Rosario la entrega de este premio, que es más que premio un reconocimiento que se entrega a personas que se han destacado con un fuerte impacto social en su actuación, que han trascendido, digamos, el común del accionario del ser humano en beneficio de la comunidad. Es un reconocimiento que se entrega a esta persona que resulte elegida o si es el pueblo quien tiene que proponerla. Es decir, lo importante es que la comunidad proponga a quienes considera que pueden ser destinatarios de este premio Sobremonte, que se han destacado en nuestra comunidad, ya sea por un arte, un oficio, pero siempre con una proyección social, que han hecho un bien, digamos, a la sociedad. En realidad, el premio Márquez, que es el premio más importante, la gente lo que tiene que hacer es proponer. Después, quién va a decidir quién es el merecedor de ese premio, es la Junta Municipal de Historia. Así ha sido tradicionalmente, en algún momento lo hemos cambiado, se ha hecho por ahí el Márquez de la Gente, que es un premio, digamos, que en algunas oportunidades se ha dado, pero que no es el premio mayor, digamos, o este reconocimiento, como decía y recién Alicia Mayor. Es decir, ese es el mecanismo. Después, también, la Junta y el municipio otorga otros premios, que son los premios Ciudad, que ahí sí, estos son premios que generalmente ya no es uno solo, sino que son varios, y es también una forma de reconocer a las distintas actividades o personas que se han destacado durante un año dentro de la comunidad. Este premio generalmente alcanza a varias personas y lo decidimos, digamos, desde el ámbito del municipio conjuntamente con la Junta. Es decir, que hoy estamos en esta nota para que todas aquellas personas, como dijo recién Alicia, de la comunidad que quieran, que crean que hay una persona que es merecedor de este premio, tiene hasta el día 17 para llegarse y proponerlo. Bueno, digamos, yo deseo que fulano de tal pueda ser tenido en cuenta para que sea merecedor de este premio. Y va a adjuntar, digamos, los datos de esa persona y, bueno, un pequeño alegato de por qué razón cree que es merecedor del premio. Un poco ese es el mecanismo. Y, bueno, seguramente estamos viendo qué día, pero es muy probable que el acto central se vaya a realizar el día 26 a la noche, que es día domingo, para esperar el cumpleaños del día 27 a la medianoche. ¿Dónde se recepcionan los sobres con los candidatos? Es aquí en el museo, aquí en el horario del museo, de 7 a 2 de la tarde. Bueno, ahora en el horario de verano es de 6 y media a 13.30, aquí dentro del museo. Voy a hacer una acotación con referencia a la propuesta. Y ya que este es un medio público, le solicito, digamos, a la gente que proponga candidatos, que proponga candidatos. Y que, fundamentalmente, por qué razón considera que es merecedor de este reconocimiento. Gracias.